Gomicentro Rodríguez. Honestidad, confianza y experiencia. Nos distingue aquí en Gomicentro. Aquí en Gomicentro nos especializamos en ventas de gomas y baterías nuevas y usadas, montura de todo tipo de goma y balanceo, frenos, mecánica liviana, se cargan baterías, servicio de check engine, reparación de tren delantero. También hacemos cambios de aceite y filtro. Visítanos en la avenida Nogal IK29 Royal Palm, Bayamón, o llámanos para que recibas el mejor servicio de mecánica al 787-246-4843. Gomicentro Rodríguez.